Gracias por ver el video 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 Viva Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias. 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 Vamos a elevar nuestra oración de agradecimiento a la Virgen por nuestros mayores. Estamos aquí en la puerta de la residencia. Nuestros mayores nos han legado lo que somos. Nos han transmitido una formación, una cultura, una educación. Sobre todo nos han transmitido una fe. Nos han transmitido una devoción. Algo que para ellos era esencial y que para nosotros debe ser también esencial en nuestra vida. Por eso, ante la imagen de la Virgen de Belén, le pedimos por todos ellos, por los que están aquí y por los que ya han partido de este mundo y ya gozan junto a ella y que necesitan también tanto ellos como nosotros del amparo de la Virgen. Vamos ahora a pedirle y a darle nuestros corazones lo que somos. Amén. 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 ¡Vale!